Tanto bajo relieves Nave tierra, sigo tu voz Estamos en San Marcos Sierra, en Córdoba, para conocer a Quique Pessoa, el gran locutor rosarino que triunfó en Buenos Aires y hace 12 años se vino a vivir a las sierras cordobesas. ¿Cómo fue ese cambio? Y la verdad es que no hubo, en estos 12 años y chirola, no hubo ningún arrepentimiento. De vez en cuando se extraña alguna cosa, pero muy de vez en cuando. Cuando vos mirás el paisaje, cuando justipreciás cómo estás viviendo, cuando te das cuenta de que no hay cerraduras ni llaves en las puertas, decís, ¿a dónde voy a ir que no sea este sitio? Jorge Innsbruck le preguntó a Eduardo Daliverti, ¿qué haría si tuviera una radio? Y él dice, repatriar a Quique Pessoa. ¿Y a vos eso te enojó un poco? Me enojé, claro que me enojé, lo reputé. ¿Por qué? Y le mandé un mail, bueno, creo que se lo mandé a los dos, ¿no? Con un título irreproducible en cámara, porque era muy grosero. Entonces yo le dije, che Eduardo, ¿qué me fui de la patria? Irse de Buenos Aires, es irse de la patria, es sacar los pies del plato, es abandonar todo, irse lejos. Entonces yo ahora que estoy viviendo acá, cuando un amigo me dice, pero te fuiste a vivir lejos, yo pregunto, ¿lejos de qué? Vos estás lejos mío en este caso, ahora, porque esta es mi casa, este es mi hogar. Entonces le expliqué a Eduardo, acá también se pueden hacer cosas. Se puede hacer radio, se puede ensayar sistemas nuevos de comunicación. De hecho hace 10 años que estoy haciendo un programa desde mi estudio acá en mi casa, que se llama El Desconcierto y que lo hago vía streaming. Acá sigo jugando, siempre jugué. Pero por ahí ahora que sos más libre, entre comillas, de algunas cuestiones del mercado y demás, ¿sentís que jugás más, disfrutás más el programa? En un momento de tu vida por ahí te acusan medio de irresponsable. Claro. Porque te ven como un niño jugando. Los mismos niños te dicen, no, los grandes no juegan. Me dijo una pibita una vez, que yo estaba en mi banco de carpintero, yo, ¿qué estás haciendo? Te le hago grave, ¿no? Yo, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando, le contesté. Y me dijo, no, los grandes no juegan. Sí, le digo, los grandes juegan. Yo soy grande y juego. Y mantengo la capacidad lúdica, porque me parece que ahí está la posibilidad de seguir modificando la cabeza. ¿Te puede vivir entonces de la curiosidad y del juego? Sí, justo dijiste los dos elementos que yo siempre destaco, ¿no? No dejar de ser curioso. No naturalizar todo. Ver como los chicos que desarman para ver por dentro. Yo acá vivo en medio de las sierras, hace 12 años, y viajo dos veces por semana a llevar ropa de la hostería a un lavadero de Capilla del Monte, que está a 40 kilómetros. Ves que salgo, ves que me digo a mí mismo, ojo donde estás viviendo, Pessoa. Isa, con esto. Y entonces miro las montañas. Y digo, esto es un privilegio. Estás viviendo en un lugar y sos un privilegiado. Está bien, lo elegiste, pudiste, todo lo que vos quieras. Pero yo no quiero acostumbrarme a las montañas. Quiero que me sigan sorprendiendo.